¿Qué es la Fundación de Ingenieros de Montes? ¿Qué es la Fundación de Ingenieros de Montes? El Colegio de Ingenieros de Montes, que en Euskadi somos en torno a centenas, somos muy poquitos, además muy variados en cuanto a problemática, lugar de trabajo, incluso opiniones, como voy a contar luego. Eso es, digamos, fuera del ámbito laboral, porque yo, como he dicho, trabajo en la Sifundación y luego, aparte, también colaboro con la Sociedad Española de Ciencias Forestales, que eso sí que somos más pequeños todavía. Así como el Colegio de Ingenieros de Montes, obviamente, para entrar hay que ser ingeniero o ingeniera de Montes, tiene esa titulación. En cambio, la Sociedad Española de Ciencias Forestales está abierta a todo el mundo, pero creo que somos en Euskadi menos de diez las personas interesadas en las ciencias forestales que nos hayamos apuntado. Y creo yo que estemos pendientes o con las cuotas al día. Pero, vamos, somos poquitos. Eso ya nos indica que somos un colectivo, tanto el Colegio como los ingenieros de Montes, como los científicos o la gente interesada en las ciencias de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, somos muy poquitos. ¿Y por qué digo poquitos? Pues porque cuando las cosas van bien, pues todo va bien. Pero cuando viene un hecho como el que ha ocurrido el año pasado, la explosión, entre comillas, de las enfermedades, de las bandas, la banda roja y la banda marrón en los pinos, pues se ven las carencias, se ven los problemas. ¿Qué nos ha pasado? Pues unos hongos que estaban aquí casi desde que el pino es pino, el pino radiata y el pino de alicio estaban aquí, pero no causaban grandes daños. Sin embargo, el año pasado, a favor de unas condiciones meteorológicas favorables, pues una auténtica explosión que ya se veía desde la primavera, pero ya en agosto fue una cosa, como ya habrán visto todos ustedes, pues alucinante. Cambiaron de color la mitad de los pinares vascos. Pues vamos a echar mano de la ciencia. Pues resulta que no había ciencia, no tenemos científicos forestales, no hay investigadores forestales en Euskadi. Somos una potencia forestal, cortamos un montón de madera, hay mucha actividad, muchas empresas, pero científicos forestales 0.0. No tenemos universidades forestales, centros de investigación. Sí, tenemos NECER, el centro de investigación, o el instituto de investigación agraria. ¿Forestales en NECER? Vuelvo a decirlo, 0.0, para que quede claro. Claro, sí, había una persona que trabajaba y sigue trabajando, gracias a Dios, Eugenia Turricha, es la experta en hongos, en hongos forestales. Ya está, eso es lo que hay. Con eso tenemos para enfrentarnos a esto. Vamos a preguntar a la ciencia. No tenemos ciencia, como digo, no tenemos científicos. Bueno, vamos a traerlos. Da la casualidad que estábamos en un proyecto europeo y teníamos ya concertada la visita de unos neozelandeses. Y ellos tienen ese problema desde hace años, desde la década de los 60. Obvio, qué suerte. Vamos a aprovecharlo. Les trajimos en septiembre. Vieron nuestros pinares. Pensábamos nosotros que se iban a asustar. No, no dijeron, no, esto es lo que tenemos nosotros si no se actúa. Ah, ¿y qué es lo que actúa? ¿Cómo se actúa? Pues hay que volar y aplicar un tratamiento autorizado, que es el cobre, en forma de óxido de cobre. Ah, pues vamos a hacerlo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la legislación no lo permite. ¿Qué legislación? A nivel europeo están prohibidas las fumigaciones, el trabajo aéreo de espolvorear en masas forestales está prohibido. Solo en casos excepcionales. ¿El nuestro es excepcional? Pues hicimos la pregunta a Madrid, al ministerio, que es el que nos permitía autorizar. Y después de unos meses nos contestaron en febrero que no. Que no se considera excepcional. Vamos, que no. Que no se podía tratar con cobre. Bueno, pues en esta situación estamos. Tan o más grave que el año pasado. Seguimos teniendo el problema. Se sigue cortando porque hay un desánimo general. La gente ve que pasan los meses, no hacemos nada. El problema está ahí. Pues ya lo ven. Cualquiera de vosotros o de ustedes que vaya por la carretera lo ven. Los que antes eran pinares están dejando de serlo porque la gente corta. El que está afectado, pues antes de que se mueran los pinos, lo corta. El que no, pues antes de que le llegue la enfermedad, por si acaso, yo también solicito el permiso. Estamos en una situación, como digo, muy grave. Y somos poquitos para enfrentarnos a ellos. Sí que es verdad que hay mucho trabajo forestal ahora mismo. La gente está trabajando, se está cortando, las empresas están aprovechando esa madera. Pero después viene el vacío, como es obvio. Se está cortando ahora más de lo que crece en las masas. Estamos tirando. Tuvimos suerte, en cierto modo, de que nos llegó la enfermedad cuando teníamos un máximo de existencias maderables. O sea, nunca ha habido tanta madera en los pinares como estos últimos años, por los incendios de 89, que se plantó a la vez. Bueno, por distintas circunstancias. El caso es que se está cortando mucho. Bueno, pues disfrutemos de este paisaje porque dentro de unos años no va a haber estos pinares. Va a haber otras cosas. Como digo, la situación es grave. Pero vamos a ver el lado positivo, como han comentado los ponentes anteriores. ¿Y qué tenemos de positivo ahora, que no teníamos hace años? Pues tenemos el conocimiento. No tenemos científicos ni científicas, pero sí tenemos el conocimiento, tenemos la técnica, tenemos mucha información a mano. Como comentaba, cualquier médico mediocre sabe más que cualquier médico. Pues ahora cualquiera de nosotros con un móvil tiene acceso a muchísima más información, por supuesto, que cualquier biblioteca de hace unos años. Desde el móvil podemos acceder a un montón de información, de informes sobre la enfermedad, sobre los tratamientos en distintos idiomas. Eso sí que es verdad. Es mejor saber inglés. Como Pedro Miguel Echenique, tiene acceso a muchísima más información sabiendo inglés, sabiendo francés, controlando. Puedes ir a Google Translate y traducirlo, pero no es lo mismo. No entiendes todo. Vuelvo a decirlo. Tenemos mucha información al alcance de un móvil y de un ordenador. Tenemos imágenes de satélite, gratuitas, cosas que antes era imposible de pensar. Ahora lo tenemos en el móvil. O sea, pasa el satélite cada dos días encima de nosotros y a la tarde tenemos esa imagen, la tenemos delante. Y eso es lo que hemos hecho. Una de las tareas que nos cayó en ASI Fundación es evaluar. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cuántas miles de hectáreas hay enfermas? Pues éramos dos personas. ¿Cómo vamos a calcularlo? Era imposible. No, gracias al satélite. A este satélite, el Sentinel, que lo pagamos entre todos, que nos sobrevuela cada dos o tres días. La mitad o más de la mitad no nos vale de la imagen porque hay nubes en Euskadi, como es normal. Pero cuando hay días despejados evaluamos muy bien las hectáreas afectadas, el grado de afección. Podemos ir viendo cómo va deteriorándose en unos sitios, en otros puede que mejore o se estabilice. Pero tenemos muchísima información gratuita e instantánea. Es una barbaridad la cantidad de información que tenemos cualquiera. Tenemos nosotros, digo, porque estamos trabajando en ello, pero cualquiera de vosotros lo tenéis. Un móvil, un ordenador, acceso a internet, información que por otro lado te soluciona problemas, te ayuda, pero por otro lado te asusta. Supongo que saldrá en el debate, pero me ha resultado curioso de la charla de Chenique que no haya mencionado las palabras mágicas del cambio climático. No la ha mencionado. Sin embargo, ha mencionado la polución atmosférica. Cualquiera de vosotros que vaya y vea las imágenes Sentinel, puedes ver el seguimiento de enfermedad. Pero podéis también ver, por ejemplo, la contaminación aérea que hay en Europa. Es una cosa alucinante. O sea, solo los óquidos nitrosos que los echamos con los motores cada vez que se combustiona algo. Hay unos niveles en Europa exagerados. Una auténtica barbaridad los niveles que hay. Pero de eso no se queja nadie. Se quejan de que este febrero ha habido medio grado más que la media. Bueno, sí, pero de eso no te vas a morir, tranquilo. Pero de todo el nitrógeno que tenemos, que estamos respirando, hay sitios de Europa que vas ahora y son verdes, bucólicos, muy bonitos. Pero estás respirando veneno. Veneno. Y lo puedes ver en tu móvil. A los niveles de óxido nitroso o de otros contaminantes. Eso es de agradecer que esa información esté disponible casi en tiempo real. Pero bueno, me estoy un poco adelantando al debate. Bueno, entonces, he hecho un poco la presentación de los ponentes, que ya la ha hecho el aire antes, y un poco el problema grande que tenemos ahora en el sector forestal. Yo casi daría paso a… No, daría paso ya… Sí, por favor, estoy aquí enrollándome, pero los expertos son ellos. Por favor, Pedro Miguel. Pedro Miguel y Mauricio José. Es posible que ya haya introducido ya… Bueno, el tema gordo ya lo ha introducido, pero hay otros temas que igual a la audiencia interese más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Hay micrófono para…? Vale, pues lo hacemos así, entonces. Las preguntas, entonces, a viva voz. Sí, si hay alguien que quiere abrir el debate. Perdón, solo, si quiero, por favor, si te puedes identificar y hacer la pregunta, así salgo. Gracias. 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 Y… ¿Pero Miguel etxenique? Ah, barca, descarri gaso. Ba, etxenique jaunari, aurrena. Gauz asko esan dituzu, oso interesgarriak, descarri tuta benetan. Bueno, la ciencia es conocer la verdad. Ba, ñorre que sanai du, gabiltzan eiñan y castan juaten gela. Vamos aprendiendo. Entonces, cometemos errores, ¿no? Es un progo la gran duda o lo que me ha venido a la cabeza. Es que arriesgo. Aprovecho que soy el primero para decirle al moderador que la entrevista que me hicieron era de cinco horas y pico y luego han hecho una película. O sea, esto no es mi charla, esto es una película que han elegido. Obviamente, el cambio climático me preocupa y lo importante son, ante estas cuestiones, si son realmente ciertos los peligros anunciados y científicamente ciertos, cuál es el coste de hacer algo o de no hacerlo. Que también… pero eso saldrá en debate. La verdad, cuando yo digo esa frase en la película, insisto, surge de un debate anterior en que hay gente que dice que la ciencia es una construcción social. O sea, que no hay una verdad objetiva y que todo es opinable y que son simplemente construcciones sociales. A mí esto me parece extraordinario que se pueda pensar esto, ¿no? Basta mirar a Hiroshima, como una construcción social. La bomba atómica no es una construcción social, es algo que si se tira, cien mil personas mueren. Y en ese sentido, yo defiendo que existe una verdad. Una verdad en el sentido de que hay una realidad y que podemos conocerla. Igual no totalmente, porque en la charla de Mauricio se nota un optimismo que es casi una fe. La fe de que el mundo natural es cognostible. Eso es una maravilla. Por eso yo digo en la película que no hay… no es nada natural el que haya leyes naturales. No hay prueba científica de que el mundo que tenga es ser cognostible. Pero sí es verdad que los éxitos del pasado justifican… Justifican esa frase… no me acuerdo cómo… Justifican la fe y la esperanza en el futuro. Es realmente maravilloso. No solo que sea cognostible, sino que incluso parece ser reductible a algoritmos matemáticos. Y realmente, ¿qué hemos aprendido? En este siglo hemos aprendido dos cosas. Si yo tuviese que resumir cuál es la aportación del siglo XX al conocimiento humano en el aspecto científico, porque la ciencia no es más que una parte de las humanidades. Las otras humanidades, otras humanidades. No ciencia y humanidades, estas cosas que se oye como si la ciencia no fuese parte del humanismo moderno. La ciencia, lo que hemos aprendido en esta verdad es doble. Primero, los constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría. Codificables en ecuaciones matemáticas hermosas. Segunda cosa que hemos aprendido. El mundo de las cosas es inexhaustible, es infinito. Las consecuencias que se derivan de esas pocas partículas y pocas ecuaciones son infinitas. El sistema periódico son 92 átomos naturales y, sin embargo, hay billones de posibilidades de átomos. Si te coge el pentano, tiene 4, 6 isómeros C5H12. Pero si ya va al C20, no sé cuánto, hay 4.000 millones de posibilidades. La hemoglobina tiene 2.500 átomos de carbono. Ni todo, para fijar lo que la evolución ha elegido, meter el hierro en el sitio adecuado para que capture el oxígeno. Las posibilidades de alternativas a la hemoglobina, y eso es maravilloso que la evolución haya elegido esta en concreta, no serían descriptibles con todos los átomos del universo. Es decir, las constituyentes últimos de la materia son pocos y obedecen a leyes de gran simetría. El mundo de las cosas es inexhaustible, las posibilidades son infinitas, tanto en el mundo animado, tanto en el mundo inanimado de galaxias y copos de nieve, y bosques, como animado de pájaros y flores. Esta infinitud de las consecuencias de las leyes es lo que yo creo que puede ser cognostible y entendible, y eso es lo que yo llamo la verdad científica. Hay otras verdades y otros conceptos, como puede ser esta tarde, tenemos cuatro horas de discusión con nuestros futuros líderes, y este tema saldrá como puede ser cuál es el fundamento último de la moral, o cuáles que pueden trascender a lo que ahora, quizás, a lo que ahora entendimos como ciencia. Y, por supuesto, esta pregunta, esta verdad, nos ha preparado la evolución para entender todo. ¿Por qué? Igual no. Nosotros somos una sociedad de cazadores y nuestro cerebro ha evolucionado para sobrevivir, y es maravilloso que con lo que tenemos hayamos entendido lo que hemos tenido. ¿Quién sabe lo que puede haber una máquina de inteligencia artificial que se vaya autoorganizando y puede entender verdades que a nosotros no nos son accesibles? Nos duele pensar solo en esto, pero ¿quién sabe? Después de todo, llevamos 300 años de ciencia, o si queremos 2.500, depende que la empecemos con los griegos o con Galileo, y la Tierra aquí tiene 4.500 millones de años. Es decir, yo sí que creo que, vaya respuesta larga, eso quiere decir que la pregunta era buena. Entonces, yo sí que creo que la ciencia es mucho más que unas construcciones sociales, y que hay una verdad, la verdad científica, que es alcanzable. Y si no tuviésemos este optimismo, pues no estaríamos aquí. También creo que no es la única verdad y hay otro debate. Bueno, quiero hacer la pregunta al doctor, bueno, al presidente del Colegio de Ingenieros de Monte. Bueno, de los estudios sobre el radiata, que es lo que nos interesa, y el problema del eucalipto, que nos va a venir un poco como el radiata. El radiata tuvo estudios, bibliografías que hacían los noazelandeses australianos, al ritmo anual compilaban más o menos de 200 a 400 estudios. Yo he tenido la relación del 60 al 70, y España contribuía por debajo de Queña en esos estudios sobre el radiata. Y actualmente, para ver las pestes que nos pueden venir, los americanos ya conocerán los estudios del Ministerio USDA, hacen estudios sobre las pestes que pueden venir del eucalipto de Nueva Zelanda, pero de Chile, de Sudamérica y todo eso. Y al mismo tiempo, en el 2001, cuando fueron a Australia, estudiaron las posibilidades de traer nuevas pestes al radiata, a los quersus, los robles y a un montón de especies también. Eso lo han tenido en cuenta cuando quieren fomentar o ya están fomentando el eucalipto en la comunidad autónoma del País Vasco. Si se han tenido en cuenta todos los estudios que hacen sobre el riesgo del monocultivo, porque España más o menos a nivel global tiene una producción de eucalipto similar a Estados Unidos, que ellos lo han estudiado en todos los países, las pestes que les pueden traer. Y ustedes aquí, cuando están fomentando el eucalipto, ¿están estudiando todas las pestes que pueden traer y todo eso? Bueno, del eucalipto se va a hablar a la tarde. Pero, bueno, pestes entendiendo plagas y enfermedades, ¿no? O sea, todo en general. Bueno, antes de nada, nosotros como colectivo no estamos fomentando el eucalipto. O sea, vamos a ver, nosotros ni somos propietarios de terrenos ni decidimos en muchos casos lo que hacer. El terreno vasco, el 80% del terreno productivo vasco es privado. No son ingenieros de monte, son privados, son paserritarras, son gente que ha heredado esa tierra. Ellos tienen una historia, una tradición, pues el AITI te le enseñó a la ITAL, a la ITAL le enseñó a plantar pino. Ahora, de repente, en algunos sitios eso ha cambiado. Y la opción es o el abandono o algo tener productivo y plantar frondosas, esperar 100 años y que no te deje cortar cuando llegue porque estarán protegidas, o plantar eucalipto. Hay gente que ha ido al eucalipto. Nosotros no lo estamos fomentando, pero es que es la realidad. Yo, si tuviera terreno y quisiera sacarle un dinero, pues igual también planta eucalipto, si el terreno es bueno, que van a venir plagas. Pero vamos a ver, si plagas tenemos de todo, de todas las especies autóctonas, naturales o no, hay plagas y nos vienen de Europa. Sabemos que nos están llegando plagas de especies que hemos tenido aquí durante miles de años y sabemos que van a acabar, van a arrasarla porque están llegando. Estamos en una situación de… Las especies mutan, los patógenos también mutan y nos enfrentamos a una situación muy grave de plagas y enfermedades, pero no solo para los monocultivos, como dice usted, sino para las masas mixtas. Hay agentes emergentes que están llegando y que atacan a esta especie y sabemos que le van a atacar. ¿Y qué tenemos? Vuelvo a decir, no tenemos nada para enfrentarnos con ellos. Tenemos productos químicos. Sí, pero unos están prohibidos. Sí, pero están prohibidos en Europa. Ahí yo quería hacer, entroncando un poco con la pregunta, la pregunta también a los ponentes, ¿por qué en Europa somos así de puristas? O sea, ¿por qué nos prohibimos tantas cosas que a otros países les dejamos? El ejemplo del cobre está claro. O sea, vienen los neozelandeses, que no creo que sea el tercer mundo Nueva Zelanda. Llevan tratando desde la década de los 60, fumigando, además te lo dicen con toda la cara. Pues esto lo hacemos allí y funciona. No se ha muerto nadie de ese producto. Aquí no. Y por supuesto no. Si lo dejamos en el tomate, en el tomate de al lado, puedes echar 6 kilos. Nosotros hemos pedido, o el sector ha pedido, echar menos de un kilo por hectárea. Y le han dicho que no, por principio de precaución. O sea, ¿por qué lo que a unos se supone que nos va a matar, a otros lo están haciendo y no lo van? Y por cerrar también las naranjas, que no pueden echar este producto, este, este, y les viene esta plaga, esta enfermedad. Y sin embargo, estamos importando a otros países que echan todo tipo de pesticidas. Y no hay ningún problema. ¿Por qué somos así nosotros? A ver, te lo voy a poner muy fácil. Greenpeace consiguió que se cerrara la oficina de la asesoría científica del presidente de la Comisión Europea. No que echaran a la responsable, que era una brillante bióloga, que cerraran la oficina. La asesoría científica de la Comisión Europea hoy está conformada por un grupo de 6 notables, todos brillantes científicos, no lo niego, que se reúnen una vez cada 6 meses, una tarde o dos. La política está dominada por visiones políticas y no técnicas. Y ese es un gran problema que tenemos. Es parte de lo que yo subrayo. Mucho de la presión que han hecho los partidos verdes y los partidos ecologistas es bueno, y es admirable, y es recomendable. Pero otra parte no lo es. Está basada en creencias, está basada en convicciones, está basada en algunas de las cuestiones que manejé yo. Y desafortunadamente inciden en la toma de decisiones a nivel político. Cuando tú en un Parlamento Europeo tienes un grupo fuerte de presuntos ecologistas, es decir, de ecologistas políticos que no son ecólogos que sepan de biología y de ecología, las decisiones que se toman son decisiones de carácter político. Y eso, unido a nuestro amor por la sobrerreglamentación europea que tanto molesta a los estadounidenses, da un resultado explosivo. Una de las cosas que hay que hacer y que tiene que hacerse es decirle a la Unión Europea que debe basarse en los hechos, en los datos, en el conocimiento. Hay herbicidas que están prohibidos, que están tratándose de prohibir en Europa, que se usan en todo el mundo, y que son menos tóxicos que los que sí están permitidos. Y hay confusiones respecto a qué pesticidas causan qué cosas. Yo he oído decir que el glifosato mata a las abejas, cuando el problema de las abejas parece relacionado con los neonicotinoides, sino con el glifosato, que no es un neonicotinoide. Todo esto finalmente se está tamizando a través de la mera política, a través de la conveniencia política o de cómo quedo bien con para que voten conmigo. O les tengo que hacer caso porque si no, me pueden quitar el gobierno en mi propio país. Y ese es el problema de que los verdes sean verdes por fuera y blancos por dentro. Yo creo que excesos del pasado han producido a veces sobrereacciones. Y se ha impuesto en Europa, en algunos campos, yo conozco el de las ondas electromagnéticas un poco, el llamado principio de precaución. Pero claro, habrá que crear un principio de precaución sobre el principio de precaución también. Porque en ciencia uno no puede decir que algo no va a pasar. Es cuestión de evaluar las posibilidades y de ahí la incertidumbre, la ética de la incertidumbre que me refería en la charla. Yo creo que este principio de precaución, con la pasión por regular y la burocracia, ya lo que he dicho antes que es la regla de oro de la burocracia, es más importante. Eso es. Y luego, si hay una estructura, el País Vasco está cayendo en esto, se crea otra para coordinar. Y luego otra para coordinar a los coordinadores. Y luego, bueno, esto es un peligro, es un peligro, es la sinfonía en la caba de Schubert, al que me he referido. Y luego hay dos puntos que sí quisiera señalar. En los países anglosajones, los políticos, sobre todo los políticos dirigentes, el primer ministro, etc., tienen lo que se llama el Chief Scientific Advisor. En el caso de Inglaterra yo he conocido a alguno de ellos. Son gente muy eminente y, además, que tienen acceso a poder obtener información relevante para dictaminar. El caso de las vacas locas, por ejemplo, es un caso y un ejemplo de cómo funcionan bien estas cosas. No sabía que Europa, que tiene tantos burócratas, ahora resulta que ha quitado el Scientific Advisor. Vaya hambre. Y luego un comentario final. Europa, Madrid. Pero yo no he oído a qué Europa. Ha oído que el permiso se ha pedido a Madrid. Entonces, yo sugiero que en el futuro Estatuto Vasco o las transferencias estudie la posibilidad de que la forma concreta de implementar estas políticas en lo que afecta a una comunidad tan concreta como la nuestra, la decidan los políticos vascos y no los burócratas de Madrid. Probablemente no rompa ninguna unidad de España ni nada, pero quizás, no sé. Sí, igual lo he explicado más mal. Están prohibidos a nivel europeo. Solo se autorizan los tratamientos aéreos a nivel excepcional. Y la excepcionalidad la deciden o no los Estados. Por eso he dicho, que la definición de excepcionalidad la decida la comunidad a la que le afecta y sufre directamente. Eso me refería. Sí, porque ahora lo estamos sufriendo nosotros, pero se va a extender. Es que es inevitable. El hongo va a afectar a todos. Sí, lo estamos sufriendo. Sí, yo quería comentar un poquito en relación al nivel científico en el mundo forestal en el País Vasco que no es cierto que sea cero sobre cero. En el 2013 presentamos en un congreso que me parece que usted será el presidente, en Vitoria Gasteiz, presentamos un artículo sobre la producción del pino radiata en los montes gestionados por la Diputación de Pino Radiata y creo que allí poníamos que la producción, dependiendo del manejo de la densidad, era un 20% mayor. Es decir, que supone un 20% más en todos los bosques si capturamos un 20% más de oxígeno, producimos un 20% más de CO2, si producimos un 20% más de madera. Ese trabajo lo empezamos en el 2006, se han publicado sobre el Aveto Douglas. Hoy podemos decir que esa producción a mayores podría ser entre la gestión tradicional y la nuestra, la de la administración. Bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando, pero sigo midiendo las parcelas de ese trabajo que hemos comenzado en el 2006. Hoy estamos en el 19 y podemos hablar que manejando las densidades aproximadamente un 100% por debajo de lo que recomienda PASOA o la Diputación, podemos alcanzar producciones de un 200% más. El problema es que somos invisibles a veces y a veces los que no tenemos nombre, que somos unos, yo trabajo de guarda forestal, pero he tenido la suerte de que mi jefe me ha dejado trabajar, me ha dejado trabajar durante años y los resultados están ahí, cualquiera los puede ver. Vemos, somos muy partícipes de ir a Nueva Zelanda, vamos a Chile, traemos técnicos de allá, pero a veces nos pasa que somos incapaces de ir a Balmaseda, que están los trabajos hechos. ¿Qué supone un 100% o un 200% con la gestión tradicional económicamente de captura, de secuestro de CO2? Y reducimos el trabajo que presentó Neiker en el 2010 sobre la ordenación de los montes de Balmaseda, recomendaba 40 años. Nosotros hablamos en ese trabajo que íbamos, las cosechas las íbamos a recoger entre 22 y 28 años, si no recuerdo mal. Lo podemos recoger con 20 años. Somos invisibles. La democracia, la ciencia y la democracia a veces no van a la par. Miquel, Miquel, ¿no? No te habéis visto, Miquel. No sois invisibles. La semana que viene, además cito, si queréis, el día 28 de marzo, la semana que viene, está organizado a la tarde en Balmaseda, precisamente, una jornada para hablar de eso, precisamente. Habla tu jefe para hablar de esa selvicultura que estáis proponiendo en los montes de Balmaseda, esas claras tempranas. Viene también Froilán Sevilla, que es otro... Pero ahí entra. No son o sois investigadores. A ver si me explico bien. No sois investigadores, sois innovadores. Tanto Froilán como tú, tus jefes, sois innovadores. La investigación es otra cosa. La investigación requiere dinero, apoyo estatal, por decir así, apoyo de la administración. Vosotros innováis y descubrís cosas interesantes y luego se aplican a otros sitios, pero la investigación, aparte de ser una competencia, legalmente, la competencia, tú miras el estatuto y tú no puedes hacer investigación agraria, forestal. Corresponde a un instituto, aquí ha ido derivando, el Instituto Neiker. Yo lo que quería decir es titulación forestal, personas con titulación forestal en el Instituto de Investigación Forestal, 0.0, y me ratifico. No hay forestales, ingenieros de montes, ingenieras forestales, no hay nadie investigando. Estáis innovando y es de agradecer que en los ratos libres o por necesidad, ahora mismo con el problema de la banda, también los propietarios afectados que se están jugando muchísimo dinero de patrimonio familiar, están innovando, están probando ellos también, ¿te crees que están sentados ahí esperando a que Madrid? No, se juegan mucho, están innovando, están probando. Igual descubren un producto que están echando no sé qué casero ha probado y mira y funciona, chapó, pero no es un investigador, no es eso, una persona con ganas de innovar, de probar cosas nuevas porque ves que otros no hacen nada, que es el que debería hacer, pero vuelvo a decirlo, la investigación es otra cosa, aparte de que requiere laboratorios, una metodología, está muy bien innovar, pero eso no es investigar, investigar es ciencia, por eso yo hay, bueno, ahora suscribo lo que ha comentado Pedro Miguel, es que sobre todo es reconocer nuestra ignorancia y a partir de ahí empezamos a investigar. Bueno, si yo para mí me parece que es en los últimos cien años, si esto es así, como creo que es así, me parece que es en lo que es en la materia de selvicultura, la ciencia que trata sobre los bosques, me parece que es la innovación mayor en los últimos cien años, o sea, así de claro, es decir, no sabemos, hasta ahora no sabemos cómo crece el árbol individual, no sabemos cómo crece la masa, en teoría sí, porque nos lo dijo Asman, un alemán en 1970, que nos dijo, trabajen en cualquier rango dentro de un rango bastante amplio de densidades, que la producción va a ser la misma, pues me parece que eso sí es, no sé, llámale como quieras, pero me parece que es muy, muy, muy importante, son millones y millones a nivel mundial que se trabaja, normalmente los bosques los trabajamos como campos de concentración, por la competencia excesiva que manejamos los bosques productivos y luego, por otra parte, por lo que estamos hablando del calentamiento global, o sea, hoy por hoy, los montes productivos que son millones y millones de hectáreas, si se trabajan con la densidad adecuada, estamos hablando de unas capturas increíbles de CO2, secuestro de, o sea, que eso sí me parece que es muy, muy importante, ¿qué importancia le estamos dando? Pues no lo sé. Bueno, en primer lugar, soy Carlos de Plus 55 Medio Ambiente, felicitar a los ponentes y como ha salido, como ha salido aquí la preocupación, de la cual me alegro, tanto por parte del Alejandro, el tema de contaminación, atmosférica, salud y cambio climático, claro, yo en este momento estoy viendo que ya, y no estoy en control de quemar biomasa, ojo, pero teniendo en cuenta los efectos que puede tener en el aire, por tanto, en la salud del medio ambiente y también en el cambio climático. Y otro concepto que nos ha comentado que está muy relacionado, que lo conocéis perfectamente, es el de la biodiversidad. Bien, entonces, y también un poco en relación a lo de Mauricio, estoy totalmente de acuerdo, porque, bueno, políticamente, las comisiones europeas, en este caso, con la última directiva que acaba de aprobarse, de energías renovables, ahora, este año, bueno, no queda claro, no queda claro el tema, el tema de la biomasa, porque hay científicos y estudios a nivel europeo que están muy preocupados por este tema, porque, además, estarías facilitando un poco en árboles de crecimiento rápido, pues, precisamente, los monocultivos y la no biodiversidad. Entonces, yo, en ese sentido, claro, ya hay plantas que están funcionando con biomasa y, además, en las ciudades y produciendo, porque hay datos de emisiones, no solo, no solo de óxidos de nitrógeno, cuidado, y de partículas finas, partículas PM2,5. Claro, entonces, y, además, se están creando, a veces, instalaciones pequeñas y medianas. Por tanto, no sé, no sé, porque también creo que hay normativa en este momento que nos va a obligar en breve también para este tipo de instalaciones. Entonces, simplemente transmitir un poco la preocupación que tú decías, Alejandro, totalmente de acuerdo, atmosférica, pero que, al ser deficientes como somos en energía, en el país vasco, y estoy totalmente de acuerdo que hay que buscar salidas e incluya la biomasa, pero, ojo, en condiciones, porque si no, para mí, no sería una energía renovable el quemar biomasa sin un control de las emisiones. Hay una cuestión, lo que hace que se favorezca la biomasa es que tienes carbono que ya es parte del ciclo, y el problema de las fósiles, por eso es una mala solución, pero es una solución en cierta medida, sustituir las fósiles por biomasa significa no lanzar nuevo carbono, carbono que ya estaba fijado en las fósiles y que está aumentando el total del bióxido de carbono en la atmósfera. Cambio la biomasa, bueno, toma bióxido de carbono y lo vuelve a emitir. Es carbono que está ya dentro del ciclo, esa es la única razón. Las partículas emiten lo mismo que las térmicas, yo vivo junto a una térmica que tiene grandes montones de carbono, de carbón, por cierto, y que tendría menos riesgo radioactivo si viviera junto a una planta nuclear por las emisiones simplemente del carbón son mucho mayores. Pero esa es la única razón. Y aquí esto se lo dejo para que alguien me lo responda después. A mí me interesa mucho la idea de cómo pueden ustedes colaborar a la fijación de carbono para reducir la cantidad total de carbono que hay en la atmósfera, que es lo que sabemos que influye en el cambio climático claramente. en los estudios que hay cuando se habla de carbono neutro que se han hecho que cualitativamente sí, pero efectivamente para que eso sea cierto y que compense una cosa brutal de la absorción de la cabellera de agua y luego de la emisión de CO2 para el tema no todos los casos. Es decir, estamos hablando de forma alegre del neutro y de científico como hoy. No sé, es una jornada de papel científico por eso me ha parecido que sea de porcentaje. Sí, pero que quede claro que la biomasa ahora mismo es un subproducto dentro de la actividad forestal vasca. Muy poquito porcentaje de lo que se corta al final se quema en forma de biomasa. No estamos hablando de grandes centrales. Pedro Miguel. Yo de este tema no tengo ni idea y no voy a comentar pero sí quiero insistir en algo que ya he dicho que no pensemos que la solución de los problemas concretos vendrá de una investigación exclusivamente dirigida a ese problema que hay que hacerla es imprescindible y por supuesto que hay que investigar en el problema de los bosques o lo que es biomasa pero no nos olvidemos del problema del cáncer que señala allí cantidades ingentes de dinero dirigida solo a eso no fue capaz de solucionarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Las vacas por ejemplo. Las vacas son un problema para el medio ambiente no solo por lo obvio del CO2 etcétera sino por el agua. ¿Cuánto cuesta en agua producir una hamburguesa? Tremendo y el agua es uno de los grandes problemas futuros de la humanidad. Sin embargo y esto seguramente se ha prohibido por alguna regulación en el año 2013 se construyó una hamburguesa artificial que se llama artificial ¿cómo va a ser artificial? La hamburguesa tiene los átomos y los átomos son los mismos los que vengan de la vaca o vengan de otro lado. Costó 315.000 dólares se la comieron. En el año 2017 ya se hace una hamburguesa por 11 dólares. Imaginémonos que una tecnología la nanotecnología y aquí tenemos Nanogune esté liberando a la humanidad del consumo de CO2 y de agua que sigue la tecnología de la vaca. Lo único que quiero completar es que hay que ir siempre además de todas estas investigaciones dirigidas todo país tiene que dejar un margen un margen el 10% o lo que sea para cosas que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Cuáles son los dos grandes si yo tuviese que elegir qué invención ha salvado más vidas a la humanidad? Ni siquiera serían las de medicina ni siquiera serían probablemente Fleming la penicina no. el ciclo bueno el cloro o lo que sea el ciclo de Haber Haber-Boss que es la fijación del nitrógeno más hidrógeno para producir fertilizantes etcétera. Esto está evaluado bien o mal 2.800 millones de personas han salvado gracias a la agricultura este proceso incidentalmente lo descubrió Haber él mismo la dualidad de la ciencia ha dicho Mauricio la azada y la espada el de los el de los gases de la primera guerra mundial y los que se usaron en el holocausto ¿Cuál es otro de los mega saver mega saver en el sentido de millones de personas que han salvado? Borlach con los arroces híbridos este día tenía un monumento lo tuvo fue premio Nobel de la paz y tendrá estos son los grandes y cuando oía yo esto del arroz amarillo etcétera lo cual no quiere decir y con esto concluyo que a la ciencia que ha sido la gran proeza de la humanidad todo le debe estar permitido en función de sus logos se necesita ciencia con conciencia pero eso sería otro debate mi mensaje es pues hay que investigar en la dirección concreta de los temas pero es nunca pensar que la solución vendrá de pensar sobre el problema concreto porque no fue en cáncer no fue en la agricultura y probablemente no lo ha sido en medicina los medicamentos que han cambiado nuestra vida no surgieron de investigación dirigida a encontrarlo y se ha mostrado que la curiosidad ha sido la vía más rentable más eficiente y en algunos casos más baratos la penicilina las vacunas el ADN recombinante la tecnología CRISP que en estos momentos tiene grandes problemas con estos gemelos que han sido tratados en China éticos pero que también permite editar genéticamente con precisión casi atómica y por eso un país como nuestro ha hecho bien en cuidar en cuidar la investigación básica y la ciencia el primer gobierno vasco en el año 1980 se encontró con una inversión del estado en ciencia y tecnología en lo que ahora es la comunidad autónoma vasca del 0,065% al acabar ya estaba en 0,59% a pesar de que teníamos un 30% de palo y todo el mundo decía que cómo podemos preocuparnos del conocimiento teniendo las calles incendiadas tuvieron visión los de ahora ojalá la tengan yo creo que la tienen lo que ha comentado Pedro Miguel es cierto en el caso además del cobre que estamos hablando fue una atlética chiripa que a un paisano en Burdeos el siglo pasado que se estaba muriendo de hambre porque se estaba acabando las viñas con la filoxera pues a un paisano que pasaba por ahí un paradero se le cayó un poco de cobre y descubrió que esa viña justo donde había caído estaba verde y todas las demás muertas y gracias a eso se descubrió que el cobre es el más potente fungicida bueno pues ahora nos lo han prohibido a nivel forestal nos lo han prohibido punto esperemos que haya otra casualidad que nos ayude un experto sí no 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 está prohibido el tratamiento aéreo está prohibido ah 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 no en Nueva Zelanda sí claro ellos no no sí 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 vamos antes empezaron con avionetas luego pasaron al helicóptero que el helicóptero se acerca más a los árboles y dosifica más pero ahora efectivamente pues ahora hay drones que levantan mucho peso el problema de los drones es la batería que hay que como lo van con gasolina sino con batería tiene que bajar recargar la batería otra vez pero ahora hay drones súper potentes que levantan un montón de kilos y ahora hacen un montón de hectáreas y a cada árbol le dan la dosis adecuada o sea que no cae nada al suelo ni al río Josu bueno primero bueno me gustaría soy Josu Azpitarte trabajo en Basqueur que es la asociación del conjunto del sector y bueno quería primero felicitaros a los ponentes primero por toda vuestra trayectoria digamos vital porque en este caso entiendo y la jornada de hoy también los organizadores por centrar en el tema de la ciencia y el conocimiento científico de cara a plantear soluciones a los problemas que tenemos como toda la humanidad por otro lado esta mañana Pedro Miguel nos ha ilustrado bueno pues unos cuantos los grandes problemas los grandes retos que tenemos como digamos en cuanto a la humanidad y en todo esto yo creo que si todo ello tuviera una base científica en la cual entiendo que que habéis aportado mucho en esa base científica de cara a solucionar los problemas de estos grandes retos de la humanidad que podemos priorizar ¿no? que tenemos muchos y enormes por un lado lo que si me ha agradado es ese espíritu optimista que me ha parecido ver diciendo que nunca hemos estado mejor que ahora hemos conseguido cosas ahora hemos hecho cosas mal de las cuales habrá que aprender y poner esto al futuro de todas formas hay unas sombras que a mí me parecen en cuanto a dar estas soluciones me parece que hoy en día los debates a nivel general que se están produciendo me parece que son debates que esa base científica en muchos de ellos brilla por su ausencia en estos debates por ejemplo de la sostenibilidad de nuestras acciones de nuestra forma de vida pues bueno los científicos pues yo creo que ya más alto y más fuerte no lo pueden decir el tema del cambio climático es uno importante pero también digamos las soluciones a ese cambio climático pues que hay que adoptar pues me parece que bueno pues esa digamos hay que decirlo claro y fuerte digamos cómo son las decisiones que hay que adoptar y en este caso sí me da un poco por digamos esto tiene necesidad de tomar grandes decisiones a nivel de grandes mandatarios a nivel mundial pero yo creo que también el conjunto de la sociedad creo que tampoco o sea podemos dar las culpas a los grandes mandatarios a nivel mundial pero que el conjunto de la sociedad también digamos tenemos en este caso decisiones a nivel individual que podemos adoptar y que no somos permeables a adoptarlos por ejemplo a mí me llama mucho la atención que con todo lo que se ha dicho del cambio climático los problemas de los motores de combustión o lo que sea todas las marcas automovilísticas o prácticamente todas ninguna de ellas hace una promoción de sus modelos en función de el mío contamina menos digamos no hay una carrera eso no engancha al consumidor que somos todos nosotros que coche contamina menos pero lo mismo digo los constructores que casa de la que te ofrezco pues tiene mejores declaración ambiental de menor costo ambiental no existe demanda por parte de todos nosotros para esa casa más sí bueno me dicen ya que tengo que acabar ¿cuál es la pregunta? la pregunta en concreto era ¿cómo podemos conseguir centrar el debate científico con las cosas de los grandes retos que tenemos de qué forma podemos hacerlo entiendo que vuestra trayectoria personal pues es un ejemplo en ello pero en todo ello ¿por dónde podemos ir para que el debate científico sea prepondere sobre intereses políticos sobre intereses mediáticos o intereses económicos de poder? ok yo al principio en la breve introducción que he hecho he hablado de una sociedad científicamente informada una sociedad científicamente informada es más culta y por lo tanto más libre y menos susceptible de ser manipulada por intereses externos por lo tanto de tomar decisiones que configurarán su futuro el logro de una sociedad científica es importante eso no debe hacerse a costa de un rechazo de la ciencia y la tecnología los problemas que tenemos ahora no tendrán solución con menos ciencia ni con menos tecnología pero sí con más sabiduría en el uso de la ciencia y la tecnología perfección en los medios y confusión en los fines citaba yo de Einstein caracterizan nuestro siglo es lógico que seamos optimistas por el pasado y que seamos ahora un toque de pesimismo en el pasado en 1800 el 90% de la población mundial estaba en pobreza extrema el 90% en 1980 1900 millones de los 4000 o 4500 que había en 1980 estaba en pobreza extrema hoy 700 millones que es tremendo pero que es diferente la viruela si usted mira la wikipedia le dirá era una enfermedad era una enfermedad la viruela ya no hay viruela una enfermedad que ha matado a 300 una enfermedad dolorosa y desfigurante que ha matado a 300 millones de personas en el siglo XX y todos los datos que ha dado Mauricio ahora bien en estos momentos en mi opinión sí que hay problemas graves porque por primera vez en la historia de la humanidad la humanidad tiene en sus manos la práctica destrucción del medio ambiente y del antro con algunas cosas cambios en el mensaje genéticos pueden ser impuestos a generaciones posteriores y toques por ejemplo el accidente de Chernobyl destroza algo sagrado como es el suelo durante muchos años y es lógico entonces se produzca una reacción de miedo de miedo porque el ser humano está preparado biológicamente para buscar la seguridad y en ese sentido hay tres problemas para mí graves uno es las armas nucleares ¿sabe usted cuántas armas nucleares sabéis vosotros cuántas armas nucleares hay en estos momentos en el mundo? pues tres veces y medio menos de la que había hace 20 años en eso vamos mejorando pero ¿cuántas? 15.000 más de 15.000 todas Estados Unidos y Rusia Francia tiene 300 Inglaterra 270 China China 300 Israel no se sabe pero las suficientes las suficientes Pakistán e India 135 y pobre el pobre este dictador esféricamente simétrico de Corea del Norte pues tendrá 6 o 7 ¿no? pues quiero decir que es penoso desde cualquier ángulo que se le mide eso significa la simetría esférica es un problema grave otro problema grave yo personalmente creo que el cambio climático es un problema grave no lo pensaba hace 20 años pero cuando leí el informe Stern de la Roya Soledad que Stern estaba en San Sebastián es el número uno del mundo y no le han dado mucha cancha le oí en televisión el informe Stern es preocupante es preocupante y otra tercera preocupación que debemos tener es pues las tecnologías hoy la ciencia y la tecnología el conocimiento básico ha avanzado tanto que posibilita tecnologías disruptivas que producen cambios cualitativos different in kind que ya adelantaba el filósofo Bacon como puede ser la inteligencia artificial o la prueba que nos que hay que ir con mucha cautela porque no tenemos prisa los humanos en que nos sustituyan entonces por ejemplo si una inteligencia artificial fijase las reglas de ética en el sentido que la ecología es el valor supremo pues igual la primera decisión que tomaba en el momento actual es eliminar a la raza humana bueno esto puede ser ciencia ficción pero no lo es acabo de leer un libro que se llama ética para las máquinas que me ha dejado muy preocupante quiero decir con esto que hay razones para estar preocupados y por lo tanto la solución a esto no la darán y va en relación a su pregunta que me parece muy buena no la darán los científicos los científicos pueden aportar medios pero es una decisión global y hace falta gente de otros campos filósofos, éticos gente que vaya decidiendo y tampoco se va a decidir a votos como no se decide a votos quien pilota un avión pero si con comités científicos gobernados y dirigidos por la política y la democracia y ese es el camino la Royal Commission etcétera y luego que a esas recomendaciones se les haga caso porque una sociedad científicamente informada pide al no ser manipulable a los políticos que la sigan esto es lo único que yo diría a ver el conocimiento científico y los datos a nuestro alcance son indispensables pero no suficientes para resolver los problemas y el problema que tenemos el problema que casi nadie ve es que todas las propuestas para cambiar la sociedad para lograr esos cambios la gente sigue comprando autos contaminantes ¿qué hacemos? vivimos una época de una tentación prohibicionista enorme pero los prohibimos todo se resuelve prohibiendo cosas pero la realidad es que todos los proyectos sociales artificiales que se han creado que exigen cambiar de fondo la forma de ser de los seres humanos han fracasado estrepitosamente los cambios se han producido de manera progresiva a veces los han creado esos que alguien llamaba los memorables pocos solo grupos pequeños que sin embargo no se erigen en una élite pero que son capaces de impulsar el cambio comentaba yo ayer con alguien ¿cuántos revolucionaron la física a principios del siglo XX? porque en la conferencia de Solvay estaban todos y no eran 10 mil eran un grupo relativamente reducido solo una mujer y solo una mujer María Curis imagínate si se hubiera aprovechado ese otro 50% de la humanidad en la conferencia de Solvay el problema es que todas las utopías que nos planteamos todos los proyectos grandes proyectos de reingeniería social implican que el ser humano cambie radicalmente algo formas de ser que sabemos que están que están incrustadas en él y que solo las cambia el tiempo la esclavitud era natural nadie la cuestionaba y el cambio obviamente había gente que decía la esclavitud está mal y todos vosotros tenéis que cambiar y no le hacían caso tuvieron que darse una serie de procesos sociales que son lentos y desesperantes para que la gente dijera oye esto es de poseer a otro ser humano igual no está bien los derechos de la mujer los derechos de los altersexuales en general homosexuales todo lo que entra en el LGTBIQ etcétera no se planteaban siquiera había alguien que lo veía y decía esto hay que cambiarlo entonces lo que hacemos es prohibir esto y obligar a la gente a todos esos proyectos de ingeniería social incluido el comunismo soviético y el comunismo chino fracasaron porque no tomaron en cuenta eso que el factor fundamental hay que empujarlo muy lentamente y la revolución como decía algún político se hace más en el BOE que en las calles teniendo eso en cuenta informarse simplemente debe asumirse como también una responsabilidad la información que tienes tú te obliga a compartirla con otros es la única forma de crear una sociedad informada cuando tú recibes información tienes la obligación de compartirla y esa persona a su vez tiene la obligación de compartirla con otra o con otros dos es la única forma en que la divulgación de la ciencia se convierte en un elemento de presión política no por parte de pequeños grupos sino por parte de toda la sociedad yo siempre recuerdo esto finalmente los municipios hacen casa de las asociaciones de vecinos hasta que nos acordamos que las asociaciones de vecinos participan cuatro pero representan a todo el barrio la participación en la información tiene que ser mayor que nuestra participación política quizás me exagero pero pero me gustaría que así fuera un dato hagan un cálculo miren en la web cuál es el consumo de energía por persona de Canadá o de los Estados Unidos y luego multipliquen ese número por la población de India y de China 2.700 millones de habitantes y saldrán mucho más preocupados que al entrar y un dato para el optimismo hoy en Pamplona se ha inaugurado el primer autobús eléctrico hecho por CAP bueno no es mal camino esta mañana Aris Correta está ahora miren al Google y miren Aris Correta Pamplona ahí está Aris Correta inaugurando bueno yo tengo que irme eso iba a decir que nos vamos todos porque es obligatorio tomarse un café o sea que seguirá el debate luego con otros ponentes venga millas que todos te vas aplausos 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 aplausos